bienvenidos nuevos amigos chicos y bienvenidos una vez más al nuevo gameplay y hoy jugamos fifa 21 estamos con jesse gallagher bueno a ver quién nos toca tenemos que jugar la premiere ship contra estos bueno a ver contra el middle world que lo que era mother world contra el modo que están sexto 21 puntos tenemos 20 puntos más que ellos a ver si cómo vamos a avanzar entonces bueno y estaba ausente ya por falta de tiempo también estando detrás de las vacunas que me tengo que inyectar la segunda y estoy ayer fui y terminaron las vacunas o sea que quede para mañana otra vez así que vamos a ver qué tal me da porque según dice la segunda vacuna duele mucho y te deja muy 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 mal ojalá que en ese no sea mi caso de eso para mañana si no voy a tener que darla en subir más otra vez el vídeo pero vamos a jugar como jesse se va a comenzar señores estamos un poco en la práctica antes del partido chutando unas cuantas pelotas entran los equipos para la foto a la prensa y comienza señores vamos jesse a ver qué tal no va hoy quitamos bien necesito apoyo oxay obside muchas gracias epa encima me iba solo no refer eso es roja no que le va a quitar que le va a quitar la roja vamos creía que era outside pero no epa chocó jesse de hecho qué lindo bebé jugaba preparada la estatua tiene ahí la vena de jesse de jesse por explotar esta el pase y adentro buena jugada cuarto gol o sea los cuatro los cuatro minutos ya jesse con el gol bien señor ahí está la asistencia uuuu vamos a recuperar gran pase vamos tocamos otra vez uuuu le quité el tiro al arco jesse es muy ambicioso nuestra no cuida ahí cuida la defensa bolazo vamos jesse vamos con todo sí señor celebrando el segundo gol de la noche qué buen gol espectacular los 12 epa sí señor ah por poquito como la marca quitamos quitamos bien buena recuperación vamos tranquilo ah muy fuerte fue eso y bueno y así está la cosa esperando la vacuna por aquí la segunda dosis podemos recuperar no bien 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 vamos uuuu el arquero para la foto uuuu 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 piker piker a ver si metemos esto oh yes y dios creo que los dos centrales se fueron encima mío opa ay 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 si me salía eso señor vamos otro está fácil parece el mother world yo creía que recuperamos estaba mirando otro lado cuidado que se va solo bueno bueno el marco minó quitamos uy arquero que te pasó que tenía que atajar eso arquero que golazo que te pasó McGregor que metió guay que golazo metió en el ángulo imposible para el arquero no tuvo ninguna oportunidad así como dice el comentarista bueno señores vamos a armar la jugada a ver Roof Kent Kent vamos que pasa muy bien superamos bueno pase malo pase muy malo hubiese tocado por abajo ahí te vas oh lo querraste por dios solito la zurda dale 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 vamos fuerza vamos a recuperar vamos a presionar bien uy no pero donde oh hoy abierto bueno pero buen intento se abrió muchísimo esa pelota dios creo que el segundo tiempo no jugaré más con esa energía bien terminó el primer tiempo a ver cómo recupero un poco de energía porque estoy retocado creo que para el próximo partido voy a pedir permiso para no jugar ya que está así recupera un poco de energía Jesse porque estaba muy cansado atajó referé a ver bueno sale afuera ahí estamos el enganche bien Jesse qué buen enganche ah pero chuto despacito ese chuto un poco más fuerte hacia arriba oh no señor ay 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 que no no agarramos una ahí en el área vamos presiona ahí quíteme esa pelota barra eso qué falta fue eso vamos no pero tardás bueno está bien tardaste mucho tardaste mucho a ver si le hago una pared aquí ay ay cuidao cuidado dale la presión están entre cuatro bien vamos come Jesse dios mío Jesse qué fue eso por Dios bueno y se va Jesse buen partido 2-1 muy cansado bueno y después de este primer encuentro que tuvimos eh ganamos así que estamos 44 con 44 puntos segundo está el verdín tercero el celtic creo que hubo sorteos a ver sorteo de la champion ranger ranger contra quién contra el ayac wow ok bueno vamos a avanzar un poquito cuidado que tenemos tenemos para ay vamos a parar ahora tenemos para subir esto ejercicios ver que tenemos de nuevo para no ir poniendo siempre lo bueno lo sugerido regate tiro bueno y no tenemos nada en serio fases tiros tiros no hay más nada práctica fija vamos para esto defensa pero defensa no quiero practicar pasar y correr está lindo hay otra cosa pasar y correr por el espacio sesión de centros cabeza dura no meterle este que es difícil un poco de defensa intersección por ejemplo y simulamos todo a ver que tal le va bueno de estuvimos ahí abajo en barrigas y en trans que no nos importa eso avanzamos vamos a jugar el partido ahora contra esta gente que creo que a ver siempre 20 contra el Ross Ross County esto que posiciones están Ross County último dios bueno iba a pedir permiso para descansar un poco pero Jessy está con buena energía bueno a ver que tal va bueno pero agarramos de nuevo qué lindo pase a ver si recupera bien vamos 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 no bueno saque de arco ahí está la liga como estamos estamos re punteros pero por qué me tira siempre corto Ryan Jack bueno recuperamos dale pero por qué se corrió no lo sé gol del Celtic 1-0 gol del Celtic bien le dio un punto de dribbling oh se abrió wow vamos mal tiro sí señor como usted diga quiere que chute como Ronaldinho uy estamos teniendo suerte vamos vamos a la presión estamos perdiendo muchas pelotas no fuerza eso no en serio arquero uy arquero magrego por dios ay que pase malo que pase malo bien Jessy bien Jessy oh la definición es el problema ahora se pasó dos jugadores Andy Reid no era Andy Reid ese vamos mira como no le llegan por dios aquel entra solo eso pasa porque no le llegan no le marcan que linda remera me gusta la remera de estos mira ese se corrió aquel no llegó y este el central ese cerca del otro está te vas uy falta no fue ah voy a pedir al fondo es que no combinan donde yo pido no combinan esto estoy pidiendo la pelota otro lado vamos pido un lado pero combinan otro lado tiran corto sus fases eso es lo que no entiendo vamos vamos dios mio jessi bien señor por fin empatamos el partido bueno la gente ahí es eufórica lléguenle por favor no le llegan y le dejan libre bien 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 quitamos dale ¿es hay? no pero como de primera le pegó ese menos mal que me agrego está ¿dónde tenía que estar? pum un sordazo bueno ahora tenemos que despejar antes que termine el partido el encuentro del segundo bien señor uy quitamos quitamos bueno terminó ah que no he visto mi como está la energía comienza la segunda parte uno a uno estamos jugando en casa bien entra entra ¿por qué te quedas quieto? golazo por fin buena cabeza buen centro si señor jessi espectacular pero el único festejo que tenés parece que vamos ale casi por poco recuperamos lindo gol de jessi el de cabeza me gustó ahí estamos vamos jessi que tenemos energía tenemos energía para correr vamos jessi señores a ver si tenemos otro festejo por favor otra vez mismo que aprieto todos los botones y me sale el mismo festejo que buen pase le jodió al defensa a la sincronización el técnico me sigue retando a ver si recuperamos metemos otro gol señores está bueno esto dale vamos a salir tranquilo que estamos ganando no pero como me va a culminar así ahí sí no pero tampoco como wow vamos defo hoy si me salías a jugar por dios no puedo creer dios donde está el arco jessi está como chuta también mi señor dormido vamos estaba dormida la defensa y jessi nuevamente cuántos goles más va a meter estamos con Kent ah por poquito si me seguí retándome vamos epa vamos bien vamos bien ay ay por poco pasa híjole como se tiraban por esa pelota a muerte oh no no ahí te vas ahí te vas vamos de foe pero van a chutar a largo o qué van a hacer bien bien jessi se combinan ahí en el área en vez de chutar a largo tírame aquí estoy lesionado en serio uy por poquito buena otra córner otra córner otro córner ay es que soy muy enano no tengo fuerza no puedo saltar alto bueno esa lesión ojalá que no sea muy grave aunque parece que no por eso sigue en el campo bueno no tenemos más sustitución bajando bien nos vamos de foe no así no mijo va a marcar bien señor bueno genial no sé a quién le combinó uy recuperé sin querer ni cuenta me di que recuperé la pelota está apretando cuadrado ahí para presionar bueno tres minutos más marquen bien 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 opa hit dios mio bueno terminó por fin ganamos los dos partidos más puntero que nunca jesse recibiendo el balón tres goles tuvimos bueno cuatro en realidad vamos a darle avanzar para ver contra quién jugamos jesse marca el gol de la victoria ante el ross county bueno más que el gol de la victoria cuatro goles bueno seguimos con el partido liga para el próximo vídeo chicos jugamos contra el segundo esto va a estar un poquito más difícil creo yo porque nos está tocando todo muy fácil a ver notificaciones que tenemos ok bueno y nos vamos a centrar bueno chicos espero que les haya gustado este gameplay no olvides comentar abajito que siempre recuerden que si no estoy por aquí estoy en mi segundo canal subiendo juegos de simulación todo para la próxima adiós suscríbete